número 4 entonces vamos por las 5 si ya sabes cualquier falla técnica me me comunica por favor ya vamos en la pregunta 5 la clave ahí está a ver cruz mendo jeremy alondra claudio ramos rodas muy bien gente ahorita está por ahí muy bien entonces aquí te piden colocar los números del 1 al 12 en cada cuadradito vamos a colocar los numeritos del 1 al 12 de tal manera que la suma en cada lado debe darte 30 o sea aquí al final deben sumar 30 30 30 y 30 entonces ahí la idea no es colocarlo porque el colocarlo demanda a tiempo te va a demorar profe pero yo lo hago así a claro puede ser pero si te sale a la primera bacana bacán pero lo recomendable es hacerlo por ecuación por ejemplo vamos a colocar los numeritos del 1 al 12 y esa suma del 1 al 12 pues es 12 por 3 entre 2 y eso te da 78 o sea todos los números que vamos a colocar aquí no todos los números suman 78 no yo sé que estarán en desorden así pero la suma total tiene que darte 78 ahora dato del problema que la suma en cada lado o sea aquí estos cuatro tienen que sumar 30 estos cuatro de aquí estos cuatro también 30 y estos cuatro 30 y al igual que estos cuatro edad 30 en cada lado 30 30 30 30 30 pero si yo sumo 30 más 30 más 30 más 30 o sea sería 30 por 4 sabes que es lo que va a pasar este numerito que va a ir acá o sea el zeta va a ser sumado dos veces una al sumar acá 30 y el otro al sumar acá 30 o sea el zeta ha sido sumado dos veces el x también ha sido sumado dos veces uno aquí al sumar 30 y la otra aquí vale decir los que van en los vértices en las esquinas han sido sumado dos veces por eso es que la suma sale ahora 120 porque sin repetir ninguno sumando todos los numeritos del 1 al 12 te sale 78 o sea sin repetir todo sumado una sola vez ahora a consecuencia que aquí los de las esquinas van a ser sumado doble o sea 30 sumó el x 30 sumó el x entonces los de las esquinas van a ser repetidos sumado doble por eso por ello es lo que te sale aquí 120 vale decir la diferencia la diferencia sería la suma de estos de las esquinas porque estos han sido sumados dos veces y debieron es haberse sumado solamente una vez o sea una vez más está sumado una de más entonces quiere decir que la diferencia de esto es justamente la suma de esas esquinas sería 42 y así te sale rápido los que están en las esquinas está bien entonces ahí ya tienes tu respuesta miriam si vas a grabar tienes el permiso por favor ya entonces ahí tenemos la pregunta 5 resuelta no estaba complicado no y eso lo coloque para que tengan la idea para los problemas siguientes para los problemas siguientes ya para los problemas siguientes que lo puedan desarrollar de esa manera ya ya entonces ya lo tenemos ahí vamos por la siguiente pregunta siguiente siguiente y ya nos vamos por la siguiente sale 42 ahí tenemos algunos ahí está ahí está ahí está son 6666 alumnos que hicieron 6 de los 64 que pasó esta cita más o menos no ahí por ejemplo es un claro ejemplo de lo que no no te recomiendo colocarlo porque si tú empiezas a colocar claro te va a salir pues pero es cuestión de tiempo no pero en un examen de admisión depende mucho del tiempo no depende mucho del tiempo yo sé que eso a lo largo del tiempo bueno en un 20 minutos 30 a todos le va a salir a todos le va a salir a todos le va a salir pero la idea es el tiempo señores el tiempo ahí está Torres también y Allison también se pronuncia mira vamos a hacerlo sin colocar ninguno ya primero vamos a dar suma de todos los números que se va a colocar los números del 1 al 9 que suma 9 por 10 entre 2 y eso te da 45 o sea todos los números que vamos a colocar aquí aquí todos los números o sea cuadradito por cuadradito por cuadradito por cuando ustedes suma tiene que darte 45 todo todo esto tiene que darte 45 45 45 pero según el problema aquí tienen que sumar estos 3 14 estos 4 14 estos 3 14 y estos 2 14 yo sé que los que han intentado colocando sus numeritos han comenzado por acá porque para que la suma porque para que la suma te dé 14 dos números hay dos posibilidades una es el 8 con el 6 ah pero puede ser 8 6 o 6 8 no y la otra es 9 y 5 9 y 5 o 5 y 9 no de todas maneras te vas a demorar un poquito pero de esta manera no te vas a demorar nada mira mira la suma total la suma total la suma total la suma total lo hemos calculado de todos los números que van a ir acá distribuidos la suma total tiene que darte 45 está bien la suma total 45 ya la suma total 45 a ti lo que te piden es cuánto suman los casilleros sombreados entonces si yo puedo sacarlo la suma total la suma total la suma total de los casilleros sombreados de manera práctica sin colocar ningún número bienvenido sea esa solución no entonces no olvidar que la suma total te da 45 a como dé lugar hay que calcular esa suma de los casilleros sombreados ya mira gente mira gente quisiera sumar estos dos estas dos filas y sé que me va a dar 28 porque profe porque estos tres suman 14 ahí está esos tres suman 14 y estos otros tres también suman 14 y entonces todo lo que estoy resaltando a través de esta línea roja punteada todos los cuadraditos que están dentro de esta línea roja deben sumar 28 28 pero no olvidar que toda no olvides que todo suma 45 entonces si en esta dentro de esta línea punteada roja ya sé que los numeritos que van dentro suman 28 los que están quedando afuera que son esta esta y esta es más le voy a colocar letras mira gánate con eso ahí está a más b más c cuánto deben sumar a ver gente ayúdenme cuánto deben sumar a más b más c ustedes que están activa ahí en torres 17 porque 17 profe porque porque recuerda que todo 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 tenía que sumar 45 y ahora dentro de esta línea roja tenemos 28 entonces los que están quedando afuera sería lo que le falta 28 para llegar a 45 me dejo entender o no porque recuerda que todo 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 suma 45 entonces si ya en la línea roja tenemos dentro de la línea roja tenemos 28 los que están afuera quienes son los que están afuera a b y c esos tienen que sumar 17 no 45 menos 28 entonces ese mismo procedimiento voy a hacer en forma vertical para eso lo voy a sacar esto porque me está estorbando mira mira voy a desaparecer esa línea ahí está ahora voy a hacer eso pero en forma horizontal vertical vertical digo como estos dos suman 14 y estos cuatro suman 14 haya todo lo que está dentro entonces tiene que sumar 28 está 28 28 y los que están afuera le voy a colocar letras d e y f sería lo que le falta 28 para llegar a la suma total recuerda que la suma total es 45 entonces digo d más e más f deben sumar lo que le falta 28 para llegar a 45 y eso sería 17 voy a desaparecer esto para que no me logre mi gráfico y el problema se acabó como te piden la suma de los casilleros sombreados ya pues se acabó si ya tienes estos 3 a b y c que suman 17 d e y f suman 17 la suma de los 6 en total la suma de esos 6 a b c y d e f sería 17 más 17 y así te sale como suma 34 yo sé que así lo has hecho sí o no por supuesto así lo así no creo que has intentado colocar uno por uno no 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 creo que seas capaz de hacer eso si eres capaz hijo entonces así sale de manera práctica también o no muy bien ahí está la pregunta número 6 la gente lánzate lánzate cuánto te salió acá acá y empieza a botar espuma la gente ahí la c de casita dice ahí ahí c c c c c c c ahí está bien está bien la huelpar y march y alondra ahí está esa gente estudiosa ya entonces 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 a ver qué tenemos ahí vamos a ver a ver las respuestas pues las respuestas ahí está londra cristóbal quispe fabricio sai cotera cotera cómo está cotera y era mi palomino está bien bien gente solís por ahí también vi entonces a ver dice colocar los números del 1 al 13 vamos por eso hay 13 casilleros de tal forma que la suma de los números ubicados en cada fila señaladas sean la misma en las líneas señaladas pues o sea por ejemplo acá estos tres suman ese aquí los cinco casilleros suman ese aquí estos tres suman ese y aquí estos cinco también suman ese no entonces 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 hay esta suma y de paso hay que entender que esta suma es lo mínimo lo más pequeño posible entonces iniciamos calculando todos los números que vamos a distribuir que son del 1 al 13 entonces sería 13 por 14 entre 2 te daría 91 la suma total 91 pero ahora concéntrate a mira mira cuando tú sumas acá ese acá ese 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 y ese sabes que este que está aquí en esta esquina que le estoy colocando como a va a ser sumado dos veces una aquí y la otra por eso le estoy colocando una letra para tenerlo en cuenta este también el numerito que va a ir aquí también va a ser sumado dos veces una aquí y la otra aquí ah ya profe o sea este también no profe claro entonces al decir al decir ese más ese más ese más ese sería 4s aquí va a ser igual ese 4s la suma de todos los números que intervienen acá o sea la suma del 1 al 13 pero ahí no queda más porque recuerda al sumar s más s más s más s más s está bien ha sumado el a pero ha sumado dos veces una aquí y la otra aquí si el a por ejemplo fuera 5 no sé qué valor será pero imaginándome que fuera 5 al agarrar del 1 al 13 ya el 5 ha sido sumado una vez pero el a ha sido sumado dos veces ah faltaría una vez más o sea tendría que sumar más 5 si fuera 5 si fuera 5 pero no sé pero no sé cuánto vale y el b igual no ha sido sumado dos veces el valor que fuese aquí al agarrar del 1 al 13 ya estamos tomándole una vez falta una vez más o sea para que esta ecuación sea correcta falta sumar el a más b más c recuerda que el a ha sido sumado dos veces dentro del 1 al 13 ya está una vez el valor que es por ejemplo si es 4 ya pues aquí está una vez falta una vez más ¿no? ahora sí la ecuación sería correcta profe pero me pide que la suma o sea el s sea lo mínimo lo más pequeñito lo más chiquitito ¿y cuál sería lo más pequeñito que pueden sumar a, b y c? lo más pequeño dale los valores más pequeños porque se supone que para llegar el c a esta suma que es del 1 al 13 91 más a más b más c le pasa a dividir el 4 y de ahí sale el s entonces a mí me conviene que esta suma sea lo más pequeño posible entonces al a al b y al c le voy a dar lo más pequeño posible voy a agarrar mi tiza acá ya ¿cuáles son los números más pequeños posibles? darle pues 1 2 y 3 pero 1 2 y 3 sumado te da 6 y si acá al 91 le sumamos 6 te va a dar 97 y 97 cuando el 4 pasa a dividir no va a salir no va a salir el 4 pasa a dividir no va a salir pues 97 entre 4 no hay ah profe pero eso le estás dando lo más pequeño que es una suma de 6 dale 7 p profe si aquí le das 7 dale dale 7 dale 7 a ver vamos a suponer que le voy a dar acá en vez de 6 7 y para que sea 7 obviamente ya uno de ellos ya no va a ser ya tal vez el c será en vez de 3 será 4 pero eso no me importa lo que yo quiero saber es que pasaría si la suma fuera ya que no puede ser 6 ahora que sea 7 ya que sea 7 y si es 7 acá 91 más 7 sería 98 el 4 pasa a dividir tampoco sale ah no sale con 7 no profe entonces el siguiente mínimo hay que darle 8 8 de la suma de A B y C 8 y 91 más 8 99 entre 4 tampoco y sabes para que valor cumple para 9 9 entonces hay que borrarle mira que pasaría si esa suma fuera 9 si esa suma fuese 9 A y B y C suman 9 ya que pasa si A B y C suman 9 pues sería 100 y el 4 pasa a dividir y ya saldría 25 y eso sería lo mínimo que puede tomar el S 25 ¿no? por eso te preguntan cuál es esa suma constante pero como mínimo y eso es la respuesta 25 ahí está ¿qué pasó mi gente? ahí está Mendo lo ha hecho Kispe Cotera Miriam 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 también está por ahí ahí está todo quiere decir que es 27 todo indica eso Cruz Claudio Misari ¿no? Misari Misari Cotera Kispe Mendo esos apellidos ya me la conozco Rodas ¿y qué fue gente? acá somos 63 hay que tener un poquito de piconería yo no dejaría que me ganen tan loco hay que tener un poquito más de entusiasmo ganas para entrar de frente a la universidad claro que gente Samargo necesita esa gente entusiasta estudiosa a ver dice la pregunta 8 ubique los números del 2 al 10 2 al 10 en cada una de las circunferencias pequeñas mostradas o sea acá en estas circunferencias que están de otro color ahí vamos a colocar los numeritos del 2 al 10 ahí 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 lo vas a colocar ¿ya? de tal manera que la suma de los números ubicados en cada circunferencia sea la misma o sea cuando tú sumas por ejemplo en esta circunferencia los numeritos que están pues no en la circunferencia obviamente la del medio no esta de que están ahí en el perímetro de esta de este círculo de esta circunferencia mejor dicho estos 5 él 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 y él deben sumar lo mismo por ejemplo si acá suman 20 aquí también tienen que sumar 20 aquí también tienen que sumar 20 y en la grande que también es una es una circunferencia también tiene que sumar 20 en cada circunferencia tiene que sumar lo mismo entonces lo iniciamos sumando los números que vamos a colocar que son del 2 al 10 si fuera del 1 al 10 puedo aplicar mi fórmula de 10 por 11 entre 2 pero ya que falta el 1 menos 1 10 por 11 entre 2 me da me da 55 menos 1 54 ahí está ahora a ver cómo vamos a colocar fíjate fíjate en este gráfico que también le he metido una animación bonita como no sabemos cuánto tiene que sumar en cada círculo vamos a llamarlo por lo pronto S ¿te parece? S S ya mira mira gánate gánate mira los que van a ir en esta circunferencia ¿la viste o no? esta de acá que cambió de color estos tres tienen que sumar esos tres hemos dicho que van a sumar S ya tenemos un S ahí un S ahora mira mira ¿quién va a cambiar de color? fíjate fíjate ahí aquí también tiene que sumar S S la anotamos S ¿no profe? sí ahora aquí mira mira gánate va a cambiar de color ahí está aquí también entonces tiene que sumar S y por lo por último ¿no? esto de acá por lo último por último ahí está cambio de color y eso tiene que darte S al final entonces sería S más S más S más S a profe 4S pero ¿a qué va a ser igual S 4S? profe la suma profe del 2 al 10 no que hablas no es la suma del 2 al 10 porque mira cuando tú estás sumando S S S S S y S este numerito que está acá lo voy a voy a usar mi tiza o esto no el número que va a ir acá en esta bolita ¿cuántas veces ha sido sumado una en la grande porque sume ahí y la otra en la pequeña ah ya o sea este numerito va a ser sumado dos veces por ejemplo si él es 2 allá sería 2 más 2 dos veces igual él dos veces igual él dos veces y el profe él él ¿cuántas veces ha sido sumado? señores este también ha sido sumado dos veces una aquí en este círculo y la otra aquí ah o sea dos veces no profe al final si te das cuenta todos los números han sido sumados dos veces y con eso obtenemos el 4S por lo tanto ese 4S debe ser la suma de todos los números dos veces o sea primero sumo del 2 al 10 ¿sí? y otra vez del 2 al 10 dos veces porque cada uno ha sido sumado dos veces profe entonces 4S va a ser igual la suma del 2 al 10 profe sale 54 más 54 108 le mandas a dividir y finalmente ya te salió el valor de esa suma constante en cada círculo bien gente ¿ah? bien 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 entonces la respuesta de 27 como ustedes lo señalaban ¿ya? esa es la respuesta entonces vamos por la pregunta 9 ya este examen pasado examen más alto si ha revisado examen pasado supone que hay también está ¿no? la cruz Quispe Loaiza Loaiza Yeremi los mismos mi gente Aguapaya Solís Mendo Yeremi Liena bien gente a ver dice ubiquen los casilleros los números del 1 al 8 justo hay 8 casilleros con la condición de que la diferencia entre dos números vecinos no sea menor que 4 no puedes colocar dos números que sean vecinos que la diferencia sea menos que 4 profe no entender profe a ver entonces los números que vamos a colocar son ellos aquí un poquito más grande no va a ganar el tiempo ya que rápido se va a ver entonces tú no puedes colocar por ejemplo acá el 2 y el por ejemplo el 4 ¿por qué? esos dos números son vecinos son vecinitos son vecinitos el 2 con el 4 estarían juntos vecinos y la diferencia la diferencia positiva obviamente es 2 y dice que no puede ser menor que 4 al decir no menor que 4 me está diciendo no debe ser ni 3 ni 2 ni 1 4 sí ¿por qué no? la diferencia 4 sí puede ser la diferencia 4 porque dice que no sea menor que 4 o sea el que le acompaña a este 2 sí puede ser sí puede ser el 6 la diferencia en este caso sería la diferencia sería 4 y 4 sí vale la diferencia no puede ser ni 3 ni 2 ni 1 ¿ya? entonces dos números juntos no pueden diferenciarse ni 3 ni 2 ni 1 entonces vamos a colocar a ver a ver ¿qué pasaría? a ver voy a colocar acá un x a ver ¿qué pasaría si acá en donde está x va el 1? ya vamos a imaginarnos que acá coloco el 1 ¿quiénes podrían ser sus vecinos del 1? a ver quiero probar a ver ¿quiénes podrían ser sus vecinos? podrían ser sus vecinos el 5 el 6 el 7 y el 8 con cualquiera de ellos la diferencia va a ser 4 o más entonces sus vecinos pueden ser el 5 6 7 y 8 no podría ser 2 porque la diferencia ya sería menor que 4 dice que no puede ser ahí ya sigamos sigamos ¿qué pasaría si ahora el x fuera 2? aquí le coloco el 2 ¿quiénes podrían ser sus vecinos? 6 7 y 8 ah ya bien bien ¿ah? y ahora ¿qué pasaría si el x fuera 3? si acá le colocamos el 3 ¿quiénes podrían ser sus vecinos del 3? el 7 y el 8 porque el 6 6 con 3 la diferencia es 3 no puede ser 7 y 8 entonces hay que tener ya en la cabecita que sus vecinos del 3 es el 7 y el 8 entonces el 3 debe estar al medio y a sus costaditos deben estar el 7 y el 8 ya tenlo presente ya para aplicarlo de frente más adelante ¿y qué pasaría si aquí donde está el x le colocamos el 4? ¿quiénes podrían estar a sus costados sus vecinos? solamente el 8 profe total si tú colocas acá el 4 el único que puede estar a su costado sería el 8 profe pero si yo coloco acá el 4 necesito dos vecinos pero profe pero no hay el único que puede estar a su costado sería el 8 entonces quiere decir que el 4 no puede ir acá el 4 debes colocarle en un lugar estratégico que solamente tenga un vecino ¿y dónde es eso? en la esquina el 4 su único vecino el 8 ah ya te salió ¿y qué pasa si acá le colocas el 5? el único que podría estar a su costado es el 1 ¿otra vez profe? sí pues el 5 solamente puede tener un vecino ah entonces el 5 al otro lado profe para que el único vecino que va a tener es el 1 y con eso se acabó entonces manos a la obra colocamos el 4 hemos dicho que tiene que ir una esquina porque su único vecino es el 8 acá tiene que ir el 8 hay que volar este x colocamos ahí el 8 el 5 en la otra esquina su único vecino del 5 es ¿quién es su único vecino del 5? el 1 ahí va el 1 ¿qué más? ¿qué más? recuerda que el 3 debe estar al medio ¿de quién? del 7 y el 8 entonces aquí está el 8 ah ya aquí el 3 peprofe y acá el 7 porque el 3 debe estar en medio del 7 y el 8 listo ya los dos números que faltan ya a ojo cerrado falta el 2 y el 6 obvio el 6 no puede estar acá porque la diferencia de 7 y 6 no sería menor que 4 entonces tiene que estar caballero el 2 y acá el 6 y el problema se acabó la pregunta es la diferencia positiva entre los dos casilleros sombreados entonces ahí está la diferencia sería 7 menos 2 y eso te da 5 bien bien venga bien también examen también examen también examen también examen pasaditos ahí está bien está bien esa gente participativa caramba por ustedes es lo que me manejo haciendo esta cosita pues dice distribuir los números del 1 al 8 1 en cada casillero de tal manera que no haya dos números consecutivos uno al lado del otro ni en diagonal ahí es la suma de los números que ocupan la columna central o sea estos cuatro profe no entender profe los números vas a colocar aquí pero está prohibido colocar dos números consecutivos juntos por ejemplo si aquí le colocas el 2 el 3 no puede ir acá no 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 tampoco aquí porque ni en diagonal tampoco aquí el 3 no puede ir el 3 en ninguno de esos lugares que estoy colocando entonces ¿dónde le coloco el 3? el 3 iría acá 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 en el casillero que sobra ya que no puede ir ni aquí tampoco 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 no puede ir junto al 2 ni en diagonal ya entonces hay que tratar de colocar todos esos numeritos lo más separado posible ya igualito que el problema anterior el mismo análisis por ejemplo si colocamos a ver colocamos acá un numerito ¿qué pasa si el x fuera 3? ¿quiénes podrían estar al costado de él? al costado de él sus vecinos del 3 es el 2 y el 4 el 2 y el 4 no puede ir en ninguno de estos fíjate fíjate el 2 y el 4 no puede ir en ninguno de estos ahí entonces ¿dónde va a ir el peprofe? aquí pero para colocar sus vecinos del 3 necesitas dos casilleros dos lugares si el 3 fuera aquí sus vecinos no pueden ir en ninguno de estos sus vecinos deberían ir en el único casillero donde puede ubicarlo sería aquí pero el 3 tiene dos vecinos el 2 y el 4 no necesito dos casilleros entonces quiere decir que el 3 no puede ir aquí no puede ir ahí ¿no? no podrían estar a sus costados pues el 4 y el 5 del 3 ¿no? entonces ese 4 y el 5 no lo vas a poder colocar los dos aquí mismo ya con eso ya te debes salir vale decir este numerito que va a ir acá sus vecinos o su vecino no puede ir en ninguno de estos lugares su único vecino para este x va a ir acá entonces donde está x debe ir un número que sólo tiene un vecino ¿y quién es ese número que sólo tiene un vecino? pues es el 1 su único vecino es el 2 si tú colocas acá el 1 como el 2 que es su vecino que no puede ir en ninguno de estos el 2 va aquí igual si colocas acá el 8 su vecino no puede ir en ninguno de estos lugares su único vecino del 8 que va a ir el 8 aquí va a ir acá ahí está entonces ya creo que de frente lo rellenamos y acá está el 1 su único vecino que es el 2 aquí porque no puede ir en ninguno de estos si aquí va el 8 hay que sacar este x ahí está su único vecino del 8 que no puede ir en ninguno de estos va aquí ya con eso salió la respuesta porque te pide la suma la suma de todo esto la suma de esto la fila vertical central ya tienes profe rellénalo profe mi mamá me va a revisar entonces vamos a terminar chicos si nos va porque hice 11 problemas si se nos va regresamos al toque por 2 3 minutitos ya por favor bueno los que gustan porque me voy a quedar picón si no llego a la 11 porque si me costó bastante trabajo a ver entonces aquí nos falta ya salió el problema ya tenemos la respuesta pero si queremos completarlo a ver el 3 que no puede estar junto al 2 no puede ir ni aquí ni aquí puede ir en cualquiera de estos dos lugares el 3 ahora el 4 no puede ir junto al 3 el 4 tiene que ir en uno de estos lugares pero como no sé dónde va a ir el 4 al costadito nomás el 5 no va a ir junto al 4 pues el 5 el 5 aquí el 6 profe el 6 no podría ir junto al 7 el 6 no acá el 6 entonces va aquí y entonces este 4 mira lo subimos lo pasamos acá ahí está la animación listo ya salió entonces pero ya lo tenías la respuesta desde antes es